Hola a todo el mundo, soy Daniel y hoy les quiero mostrar un juguete que me encontré por aquí en la empresa que todavía no se ha traído para la venta, que lo estamos mirando, pero se los quiero mostrar y quiero que me cuenten qué piensan de esto. Es la Scott E Spark 710. La E es porque es eléctrica, entonces, a ver, las bicicletas eléctricas de montaña, suspensión trasera, o sea, mucho he leído en debates en internet que dicen, pues que para qué, que para eso se compre una moto, porque igualmente no son bicicletas muy económicas, pero yo lo he entendido y pienso que es por un segmento de personas que de pronto, una persona de edad que decide montar en bicicleta tarde, no tiene el físico, pero quiere salir con amigos que sí lo hacen y no tiene el físico, este juguete le va a ayudar a subir por donde sea con un man que tiene un super físico y van a ir a la par, entonces va a poder disfrutar de lo mismo sin tener necesidad de entrenar por un año y bajar de peso y no sé qué. Con esto de una vez puede salir lo mismo, una persona con sobrepeso que quiere empezar a montar y le cuesta, esto es impresionante, estamos hablando de una potencia 500 watts, se activa cuando pedaleamos, es un sistema de Shimano que asiste el pedaleo, entonces te ayuda, entonces si vos estás subiendo por un destapado, es como si fueras por un plano pavimentado prácticamente planeando, es super suave porque te ayuda demasiado. La batería está aquí en esta parte y el sistema de asistencia está acá. Esta en específico, ah bueno no, otra cosa muy importante de las bicicletas estas eléctricas, es que las suspensiones también son diferentes porque digamos que al principio las empiezan a armar con suspensiones normales, pero las tuvieron que reforzar porque es una bicicleta mucho más pesada que las normales, entonces las suspensiones estaban sufriendo, entonces son barras con un calibre más grueso para que no vayan a sufrir. Esta viene 27 y medio plus, esta es la Spark E710, viene con full Shimano XT, monoplato, piñón 11 hasta el 46, bueno frenos XT, es de aluminio, viene hasta con la caña hidráulica, una Fox Transfer, entonces les quería mostrar esto, todavía no está disponible en el mercado, se piensa traer más adelante, cualquier pregunta sobre la bicicleta o duda que tengan me cuentan a ver y esperemos que esté pronto en el mercado, esperemos que a alguno que esté viendo la bicicleta pues se le antoje y la compre, entonces cualquier cosa a la orden, ahí las preguntas como siempre, suerte que estén muy bien.